Música ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido Soft Combat? Divertido ¿Divertido? Muy guay Que sí, divertido ¿Os gustaría volver después? Sí Vale, vale, pues nos vemos luego Venga, chao Chicos, ¿qué os ha parecido esos combates? Pues muy entretenido Y nos ha gustado Y nos hemos tratado muy bien ¿Sí o qué? Sí, me ha quedado un montón Bueno, volveréis, ¿no? ¿Volveréis, no? ¿Aquí? ¿Luego? Vale, venga Me ha quedado un buen entrenamiento El entrenamiento de la mañana, sí Venga, nos vemos Chicos, ¿qué os ha parecido Soft Combat? Muy divertido Muy divertido ¿Sí? Me ha encantado ¿Volveréis? Felicia Me alegro un montón Me alegro un montón Gracias Buenas Buenas ¿Qué opináis sobre Soft Combat? Soft Combat Bueno, por lo menos es una manera de desestresarte Exacto De darse tortas a punta pala y no hacerte daño Exacto, sin echar sangre en el campo de batalla Lo más importante es la diversión Claro Claro Te diviertes, te pegas No sale sangre y no hace daño Exacto Mejor que eso Yo creo que no puede Para desestresarte Sí, ¿qué opináis sobre Soft Combat? Me parece un buen deporte para los chiquillos Que se vengan a divertir Y así gastan un poco la depidez ¿Qué opináis sobre Soft Combat? Pues que es una descarga de adrenalina muy buena Más por dinero Pues sí Bueno, ¿qué opináis sobre Soft Combat? A ver, está muy bien En su manera de deseducar adrenalina bastante buena Sí Y... A mí me hagan ahorita y yo creo que me quemas Me quemas bastante Porque no para aquí Sí Yo creo que es un cara así No me ha pagado No me hagan ahora Pensé que hacéis al menos y tal Y es lo que dice Nice Buenas ¿Qué opináis sobre Soft Combat? ¿Te gusta perder? ¿Te gusta perder? Dejémosle a solas ¿Qué opináis sobre Soft Combat? Lo que está viendo Lo que sabe Es que es interesante Pues sí, la verdad es que sí Lo ves, ¿no? ¿Qué opináis sobre Soft Combat? Esto es lo mejor que hay Bueno, chicos ¿Qué opináis sobre Soft Combat? Muy divertido Muy divertido Muy divertido Guay Gracias ¿Qué opináis sobre Soft Combat? La verdad es que es una manera de desestresarse bastante guay Sí, hay que refianzar la relación que tenemos con nuestros hijos Veo que a base de dar golpes Haces mucho deporte Y nos ha venido muy bien Muchas gracias por venir Gracias A vosotros, vaya bien Sí, ¿qué opináis sobre Soft Combat? Esto es lo mejor que hay ¿Os apuntaríais? ¿Os apuntaríais a hacer otra sesión? Sí, sí, sí Hola, buena tarda Esteu aquí amb els vostres nanos al taller de Soft Combat i Craft ¿Qué os ha semblat? ¿Qué es la vostra impressión? Es una actividad recomendable porque se desestresarse y después a la noche dormimos bien Y ahora que estamos en plena manualidad, ¿això crees que también estimula...? La creatividad ¿Quién es el teu o la teva? El meu es la nena pequeña y el pabellar ¿Ahora crees que te llevarán problemas a casa con estos coches? Bueno, estamos acostumados a hacer lucha de espacios, así que yo de momento no creo ¿Hu podríeu recomanar a más gente? Sí, claro Molt bé, doncs moltes gràcies Gràcies a tu ¡Venga, dale! ¡Sin miedo! ¡Fuerte! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Venga, Leandro! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Venga, Teniente! ¡Sin miedo! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Nadie supe! ¡Con cuidado, Ricard, por favor! ¡Sé gentil! ¡Tres! ¡Voy a fallar! ¡Pobre mago de Ricard! ¡Nadie supe con eso! ¡No, que tú eres el que tiene el récord! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Dale! ¡Demuestra! ¡Pascu, ¡demuestra! Cuidado que este carga súper, ¿eh? Activa el ultra instinto. Está mirando la estabilidad de la máquina, ¿eh? Sergi, está mirando la estabilidad de la máquina, ¿eh? Ojo, ¿eh? Este es el vegeta. Y a la tumba. Este es el vegeta. Una vez que lo dices sin creer, no pasa sin ir al desmarcador. Bueno, no le des almarcador, por favor. No hagas que la columna se derribe. Dani, recuerda que eres un pascú. La onda expansiva hará que moramos todos. Escucharemos. Escucharemos. Escucharemos los guantes. Escucharemos los guantes, ¿no? Me pasan los guantes. Pero, pégale, va. ¡Venga, pégale! ¡Bien! ¡Bien! Lo pongo muy bien. Atrás de la cámara, la máscara, ¿eh? Hola, buen día. Soy Ricardo de Sofcava, Barcelona. Ay, perdona, perdona, perdona. Que este efecto tan castigoso. Perdón. Muy buenos días. Soy Ricardo de Sofcava, Barcelona. Y os preguntaréis, ¿qué es el Soft Combat? El Soft Combat es esto que estáis viendo aquí detrás. Es la posibilidad de divertirse empleando equipamiento de goma espuma que simulan armas del antiguo medievo. Entonces, nosotros somos la entidad Soft Combat Barcelona, una entidad que se dedica a la práctica de varias disciplinas, como pueden ser el Soft Combat, el Roll en Vivo y el Jagger. Mira, ahí tenemos un compañero que va muy de Roll en Vivo. Ahí. No sé, no sé, no sé, qué nos encontramos. ¿Qué tal? ¡A la llum, a la llum! Soft Combat Barcelona es una entidad emplazada en Barcelona, aunque hacemos actividades por toda Cataluña. Este deporte llegó aquí a Cataluña hace más o menos unos 20-25 años, pero es muy desconocido. Nuestra entidad nos ha propuesto no solamente practicarlo para divertirnos nosotros, sino llevarlo a esto, a convenciones frikis, a escuelas, institutos, ferias, a todas partes donde nos quieran, para darlo a conocer y sacar a esta actividad tan chula, tan divertida del anonimato, para que mucha gente la conozca. Así, bueno, que ya sabéis, si tenéis un instituto, un centro de estudios, una asociación o una fundación y queréis probar esta actividad tan divertida, que como podéis ver, esta noche duerme en planos seguro, duerme en planos. Si queréis conocer más sobre esta actividad, nos podéis contactar. Somos Soft Combat Barcelona, por Instagram, Facebook, tú pones Soft Combat y aparecemos de los primeros. Y no sé si tienes alguna pregunta. No, ya está. No, ya está.